¡Suscríbete al canal! ¿Qué dicen? ¿Ya probaste la comida peruana? Ay, sí, ya lo he dicho muchas veces, soy el ex con ceviche. ¿Cómo cambian ahora las cosas, Imperio? Es que, ¿por qué tratan de generar una rivalidad o todo? Yo ya he dejado de castear, o sea, yo no sé si en algún momento vuelvo a castear y lo vuelvo a hacer al igual como lo hacía antes, si lo hacía bien o al gusto de algunos de ustedes, no sé si a todos les gustaba mi manera de castear, pero eso ha pasado muchísimo tiempo, entonces... Hay una diferencia enorme, obviamente, Imperio se ha seguido casteando todos los torneos, en todos los horarios, yo ya no desde hace, desde el 2018, entonces, obvio, si en algún momento vuelvo a castear, no lo sé. Pero sí, obvio, ahorita hay una diferencia enorme, Imperio es que está muy, muy, muy bien. El resto de comida está muy bien, no sé por qué perdí tanto la cabeza con la chicha morada, no está tan buena, pero... Bueno, pues ya me gané, ya me gané, enemigo. Hola, hermosita, ¿cómo estás? Estamos confundidos, si eres una templada, si has sido una burrilla. Soy una Kali. ¿Disculpa? Soy a Kali. ¿A Kali moradita? ¿De qué evento es este? ¿Dol? No, ¿qué es? Dios mío, está perdida. Ah, no, este es Dota, ¿no? Este es Dota, quiero agradecer a la gente que mira a Dota. Quiero saludar a mi amiga, la señorita, este, Timo. No, yo no es Timo, es Kanako, una compleja muy conocida. Yo solo juego Stargirl, yo no sé qué estoy haciendo. Eh, Kanako, cuéntanos sobre tu personaje. Eh, bueno, en realidad ahorita está como algo... Kanako, claro, claro, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Hola, yo juego Stargirl. Y ahí están mis orejitas por ahí, que no se ven antes de que... Bueno, no, ahorita estoy en el evento de Akofest, estoy promocionando para mi marca MSI, y la verdad también estuve promocionando el anterior evento. Eh, estoy con este cosplay de realidad porque... Como siempre, bueno, es mi primer cosplay de Dota realmente. No soy una jugadora muy física. He jugado para ver al personaje, pero no soy como que una gamer de videojuegos de PC, sino soy más de PlayStation, esas cosas. Bueno, soy Kanako, se me fil y les invito a mi fanpage. Denle like y me gusta para que vean mis nuevos cosplays muy pronto. No se olviden de visitar la página de VLORD, 8000 seguidores y creciendo. Pero me he visto diferente ahí. Puggy, ¿cómo estás aquí en el evento de Laucali? Acá, recién acabo de llegar porque ayer nos quedamos tarde y todo bien, todo bien. Te hemos visto en la Ragnarok como coach de Union Gaming y ayer te hemos visto como apoyando al equipo de Pain Gaming, donde han tenido un buen desplegamiento y han ganado. ¿Cómo ha sido la comunicación entre ustedes? Ah, es difícil porque no sé portugués el idioma y tengo que comunicarme más en inglés. En inglés básico porque tampoco sé tanto inglés. Y, bueno, el Dota 2 te ayuda bastante porque te da espacios para decir que no hay héroes, por ejemplo, faltan wars y normal, todo bien, como mi rol es offlaner, normal la comunicación es poca. Yo iba a apoyar a INSS, otro equipo brasilero, y iba a ir como support y el support tiene que hablar más y pucha, no me sentía tan cómodo y preferí no jugar y apoyar a Pain Gaming. Hola chicos, estamos con DDX de Isurus Games. DDX, pues, en ese tiempo que DDX su invoker era GOZ. Súper, súper seria, te hemos estado buscando en realidad desde la tarde y recién te hemos encontrado. ¿Cuántas copas tenés? ¿Qué tal ha sido la acogida peruana? La verdad fue muy buena. ¿Espera qué? Ah, ya, la acogida peruana. Yo escuché otra huevada. Nos subieron con un cartel DDX en mi pastor, nos dieron flores, el hotel es magnífico, espectacular. ¿Y han salido a pasear ya fuera del hotel? No salimos mucho, salimos a comer más que nada. Fuimos a Bembo's. ¿Nadamas a Bembo's? A Bembo's, también comimos a Chipapa. Si en caso ustedes quedaran casi en las finales, ¿con qué equipo quisieran enfrentarse? O sea, ¿qué equipo ustedes desean tener un mano a mano? ¿Con qué equipo me gustaría jugar la final? A ver, a ver, a ver. Pero creo que la gente no... La gente no quiere ver, pues no dicen nada. Están muertos, creo. Reaccionen, peloquitos. Reaccionen, compartan. Compartan 15.000 reacciones, 20.000 compartidas y votamos al hombre pinga en la casa. ¿Querías jugar contra Pain o contra Noto Day? Hola, soy DDX de Isurus Gaming y le mando un saludo a Hype TV. Hola chicos, estamos aquí con una de las mejores cosplays del Perú, Susan Escalate. Susan, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en este evento? Bastante bien, ¿no? Y en relación al cosplay, sobre todo que, bueno, fui jurado, hubo bastante competencia. Hubo cosplay de Dota 2, hubo cosplay de anime, de videojuegos, todo bien, bastante variado. Y tú como jurado, ¿qué es lo que has calificado para que uno de los cosplayers gane? Lo que es traje, todo lo que son detalles, accesorios, qué tan complejo lo han hecho, qué tanto similitud también, ¿no? Y también la caracterización, ¿no? La que está haciendo las entrevistas se llama Ali Kimmer. ¿De qué manera representan al personaje? La caracterización es lo importante también, no solamente presentar el traje. ¿Y quién ha sido el ganador en este... Aucalip, en nivel cosplayers? Bueno, ha habido Pasarela, que ahí ha ganado Luna, de Dota 2. Y lo que es cosplay individual, ha ganado este, Laika, que es hecho por Gerardo Salazar, un cosplayer. Y también ha ganado un premio especial, este Ogre Magui, de Dota 2, en Pasarela. ¡Oh, muy bien! ¿Cómo estás aquí en el evento? ¿Te sientes bien la acogida de tus fans? ¿Cómo ha sido? Muy... Me siento muy bien, porque me estoy encontrando con mis viejos amigos. Todos son mis amigos, en todos los equipos siempre son amigos míos. El tiempo que no hablabas, Smash. Son amigos que conocían Brasil, que me cayeron muy bien. Veo que te llevas muy bien con todo, o sea, con todo el ex integrante por el estilo de tu equipo. He visto que te has acercado y... Mmm, el cariño, el cariño. Claro, tantos... Tanto tiempo jugando, hay algo más, una gran amistad. Es más, ya hemos visto tu primera partida, ¿y cómo ha sido la sinergia del equipo? Mmm, creo que hablando, hemos solucionado nuestras diferencias, puesto que no tenía mucho tiempo para practicar. Prácticamente el equipo se armó hace dos días. Pero hablamos bien y llegamos a un acuerdo, que es lo que íbamos a hacer. Y está todo bien. Hemos visto que, o sea, hay dos nuevos integrantes del equipo. ¿Se han acoplado muy bien al equipo? De hecho, sí, Ángel es muy... Es un jugador con trayectoria, experiencia. Sabe lo que hace y guía muy bien al equipo. Y otro jugador es... No habla mucho, pero lo hace. No necesita hablar para... No necesita hablar demasiado para saber lo que va a hacer. Es muy esquiliado. Tiene muy buenas ideas. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, sé que te has enfrentado varias veces contra Unión Gaming, porque estos dos son unos equipos muy buenos. Ahora, ¿cómo ha sido el nivel de competitividad de Unión Gaming contra ustedes? Uf. Creo que solamente queda... Sí, solamente está Benjas y Sideral. Pero... Todo el equipo tiene sus altos y bajos. Y yo espero que sigan avanzando y que no se dejen bajonidad por estas cosas. Hay momento para todo. ¿Un guapo más...? ¿Cómo dice, Suado? ¿Más guapo con barba o sin barba? Han ganado en primer lugar. Puta, si te afeitas ahora, todo el mundo está más gordo, vas a tener más papada, papi. Así que mejor con la barbita está bien. O sea, piensas tener una buena partida también con un no. Sí, quisiera jugar contra ellos. ¿Y con Atuncito también? ¿Hm? Con Atuncito. Atuncito también. Muchas gracias. Este ha sido Smash The Not Today. Ahí está el roster que les decía. ¡Mira, mira Stinger! Recién. Recién había bajado de su volcán Stinger ahí en Arequipa. ¡Chivolo Stinger! Smash, pesadilla, y atrás está Bang. ¿Ese es tu héroe? ¡Hala, papi! ¿Ese es tu héroe? Ahí está. Crawler, Smash, Stinger, Bang. Nos quedamos con esa imagen del final. Ahí estaba ese equipito, ¿no? Por eso también, cuando estuvimos en China, tuvimos la oportunidad de hablar un montón con Stinger. O sea, hablábamos bastante de cómo había evolucionado todo, ¿no? Creo que por eso Stinger ahora es un muy buen capitán, muy buen drafter. No es un huevón improvisado. O sea, ha pasado por tantos equipos y todo. Stinger lo ha hecho muy, muy, muy bien. Han aprendido, pues, ¿no? Toda la nueva escuela de Dota que tienes ahora en competitivo no son tan nuevos. En verdad, vienen de un montón de tiempo, pero empezaron muy, muy, muy chiquillos. Por eso es que ahora, pues, todos, todos, este, ya tienen un montón de experiencia a pesar de su corta edad, ¿no?